Hoy, miércoles 7 de julio, el evangelista San Mateo, al iniciar el capítulo 10, nos muestra a Jesús con un cuidado y dedicación especial, eligiendo a sus discípulos y los envía con una misión. Los llama por su nombre como signo del profundo conocimiento que él tiene del corazón de cada uno de ellos. Tal vez para nosotros, y conociendo la realidad de cada uno de estos hombres, podríamos no entender totalmente los criterios de Jesús para llamarlos. Ellos discutían entre ellos, se peleaban la posibilidad de un puesto, no entendían lo que el Maestro les quería decir, y a pesar de eso, Jesús confiaba tanto en sus capacidades para realizar la misión que les encomendó, además, una misión para la cual les dio poder. Podríamos decir, pero a cualquiera podría haberle encomendado una pega. Sin embargo, Jesús les compartió su propia misión. Y para ese proyecto, San Mateo nos muestra el cuidado que puso Jesús para prepararlos. Este llamado que el Señor hizo a sus discípulos, es el mismo llamado que nos hace cada día a nosotros, a ser apóstoles. No para nosotros mismos, sino para los demás. Es la misma misión que Jesús recibe del Padre, o sea, Hijo, anda y cuéntale a todo el mundo que mi reino está cerca. Esa es la misión. Y les dio poder para sanar, de escuchar, acompañar, de sonreír a pesar de las dificultades del mundo. Demostrar con la propia vida que el reino de Dios está entre nosotros. Y a nosotros nos pide anunciar que Jesús no está muerto, que es un Dios de vivos. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra herencia entre nuestros hermanos. Pero para realizar este encargo del Señor, debemos asumir y abrir nuestro corazón al amor de Dios. Ponernos totalmente confiados en sus manos. Que María, nuestra madre, nos ayude a ser fieles a la misión de anunciar el reino de Dios entre los hombres. Bendiciones para ustedes, hermanos. Bendiciones para ustedes, hermanos.